El desenlace de la novela sobre la construcción de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional, que encontró una traba más, es calificado por el consejero regional Mayer Aro como un capricho del IPD, asunto que guarda relación con el convenio que la entidad deportiva suscribió con el Ministerio del Interior para la concesión del terreno donde se pretende construir la futura escuela. ¿Cómo es posible que el IPD se sustente a caprichos, dado que el IPD debe ser el primer interesado en apoyar esta iniciativa, dado que no tenemos en la región la libertad como conocemos apoyo de manera directa por parte del IPD. El IPD en seguridad ciudadana es un ente muy importante que debería promover el deporte interno. Una vez enterado del problema, el consejero pidió al Ministerio del Interior interceder ante el IPD para solucionar el problema. Se calcula que en 15 días el convenio se podrá resolver, siempre y cuando ambas partes prioricen la seguridad ciudadana. No es oportuno interponer condiciones de terrenos frente a las vidas de todos los libertarios. Solucionado este impasse, no va a haber otra cosa que impida más. Solucionado este impasse que nos está demorando más de 15 días, ya daremos inicio ya al proceso que obviamente los empresarios están esperando, el cual agradezco su paciencia. La ejecución del proyecto se realizará bajo la modalidad de obras por impuestos y se calcula que tendrá un presupuesto que alcanza los 35 millones de soles. Dicha obra ayudará a fortalecer las acciones que se hacen para luchar contra la delincuencia. Dicha obra ayudará a fortalecer las acciones que se hacen para el piso. Dicha obra ayudará a fortalecer las acciones que se hacen para el piso. Dicha obra ayudará a fortalecer las acciones que se hacen para el piso.